Vamos en 3, 2, 1, tiempo Cambio Mis llamas no se apagan, te pido a que el fénix es mi dama Es mi ex, es las cenitas que se apagan, que se quedan en la nada, que se quedan en la cosa rara Es tu prosa pana, busca otro paradero, no se apagan mis llamas porque me apodan panadero Tú quieres bueno para pero, tú rapeas para estar en un tendedero Cambio Es verdad hermano, sabes que ahora mismo a ti ya te acompleja, no pasa nada chico, viene aquí la pena Hermano, es verdad, puedes viajar a Cartagena, pero es que te viene la... Ah, su puta madre No pasa nada chico, voy aquí No pasa nada, me ponen el esquilla con el cuchillo, el cuchillo que te clavo a ti Y encima te abro las tripas y la verdad que ya es tu cambio Abre las tripas a lo re cero, vuelvo de la muerte, suerte, ten primero Es el lobo cero que te muerde el cuello entero, tú quieres rapear, no sabes lo que es novencero Lelo, lelo y le doblego, yo llego al suelo y señalo al cielo Eso es demasiado raro Si no lo has pillado es porque si soy famoso ha sido desastroso Cambio Pues si que soy muy desastroso, te fuiste a Red Bull, pero por lo menos llegaste lejos Yo de momento lo máximo que he llegado ha sido a Canalejas y pasar de octavos creo Pero no hay cualquiera, es la verdad, es la verdad Por lo menos estoy empezando aquí, sabes que ahora mismo voy a darte algo a ti Y va a ser la derrota y el billete pa' salir de aquí Última Si no te quejas y te tongan, donde más lejos depende de la meta que te pongas Me pones beatbox pa' pasar rondas, dejen que lo haga yo que me mola más roda Sigo tu onda, donde estás roda, hago una onda al suelo y que te jodan Te quedas paralizao, un tercio de probabilidades de que me hayas atacado A ver, jurado, darme una decisión en 3, 2, 1, pasa DJ Iner, ruido para Pail Así